Bueno, bienvenidos todos a los que estáis aquí presentes en la sala y los que nos estáis siguiendo a través de internet. Estamos en Atlantur, nuestra primera mesa que va a hablar de Destinos Turísticos Inteligentes. Tenemos con nosotros, bueno, en online tenemos a Edurne Vidal desde Cantabria, tenemos al presidente Segitur, Enrique Martínez y Víctor Álvarez, también de la ESPEG, aquí con nosotros y también tenemos a Edu William, que está ahí sentado y después nos presentará su proyecto de Travel Tech School by Amadeus. Así que vamos a dar inicio a estas jornadas en Expo Meloneras en Gran Canaria con un tiempo increíble y para mí después de un año es el primer evento, la primera mesa que modero presencial, lo que bueno, es un indicador, creo Enrique y Víctor, un poco de que poco a poco iremos, esperemos volviendo a la normalidad y que podamos vernos, como se dice ahora, las caras de verdad y no a través de una pantalla. Pero bueno, antes necesitábamos presencialmente y ahora Atlantur está en todos los que tengamos una conexión. Vamos a empezar con diez minutitos de cada uno de los participantes de la mesa, donde nos van a explicar desde su punto de vista y desde su parte qué cosas están haciendo en cuanto a todo lo que son los destinos turísticos inteligentes. Pero para llegar hasta aquí, a los destinos turísticos, hemos tenido que evolucionar. Y hablábamos con Enrique, que lleva muchos años en esto de la tecnología, de hecho me comentaba que ya en el 91 tenía correo electrónico. Yo quiero pensar que en aquella época erais cuatro que teníais correo electrónico. Pero todo esto viene de la administración electrónica. Poco a poco todos nos hemos ido introduciendo en todo esto. Vinieron después las Smart Cities, las ciudades inteligentes, y cómo no España, como destino turístico de bandera, tenía que abanderar toda esa parte de destinos turísticos inteligentes y de hecho es un país referente en todo esto. Así que me gustaría y empezaremos primero con Edurne, que está en Santander. No sé si me la podéis poner en pantalla ya, porque esto va a ser un poco así entre la tecnología y la presencialidad. No sé si, Edurne, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenos días, perfectamente. Oye, fantástico. Bueno, antes que nada, decirte que te estás perdiendo un día increíble en la eterna primavera. Yo veo por tu ventana que parece que también tenéis buen tiempo ahí en Santander. Hace un día fantástico y esta es la cosa positiva de la tecnología. Y es que puedo conectarme, pero también su parte negativa, porque me habría encantado estar allí compartiendo esta sesión con vosotros. Perfecto. Pues oye, cuéntanos un poquito. Bueno, Edurne Vidal trabaja para la empresa municipal del Palacio de la Magdalena. Estás de hecho en el Palacio, lo veo por las cortinas, porque es un edificio increíble y son muy identificativas. Cuéntanos un poquito, ¿qué estáis haciendo? Que vosotros lleváis mucho tiempo ya en tema de Smart Cities y todo esto, ¿no? ¿Qué estáis haciendo? Y sobre todo, que la gente que te escucha sea un ayuntamiento, sea una empresa, lo que me gustaría es que un poco te dirigieras a ambos. Oye, ¿una empresa por qué tiene que colaborar, por qué tiene que apostar, por qué tiene que relacionarse con un destino turístico inteligente? Vosotros al final pertenecéis al ayuntamiento, ¿no? Aquí Víctor nos hablará más de una visión más de Cabildo, de la ESPEC, pero ¿una empresa qué puede encontrar ahí? ¿Datos? ¿Qué cosas pueden ver? Muy bien. Bueno, pues simplemente, en primer lugar, daros las gracias a todos los que os habéis animado a participar en un acto presencial. Como bien decías, Jimmy, hace un ratito, pues es algo muy positivo. Me habría encantado también estar allí con vosotros, pero bueno, ya es un pequeño brote de luz para que este turismo, y este turismo de congresos además, pueda ir avanzando poco a poco. Gracias también a INCECAR, gracias al Cabildo, gracias a la Sociedad de Promoción Económica también de Gran Canaria por contar con el ayuntamiento de Santander para compartir nuestra experiencia dentro de la implementación del modelo de destino turístico inteligente. Bueno, represento a la empresa municipal de turismo que actualmente tiene el reto de convertirse en el ente gestor del destino turístico inteligente. No sé si hemos empezado casi la sesión al revés, porque bueno, lo que yo os voy a presentar es la implementación práctica de lo que desde hace ya muchos años se viene impulsando desde Secretaría de Estado de Turismo y desde Segitur, de la mano además de Enrique, que es su máximo representante y que tenéis hoy el lujo de tener allí con vosotros. Entonces, voy a tratar de daros pinceladas rápidas de cómo se avanzó en Santander la implementación de este modelo de destino turístico inteligente, por qué y qué retos venía a solucionar también este modelo. Santander es un destino, conoceréis, el litoral cantábrico es un destino modesto, es un destino a priori urbano, somos una ciudad, sin embargo estamos en un enclave natural y con una serie de retos adicionales, además de los propios de las entidades locales a nivel de gestión turística y notablemente marcado por la falta de información y de datos, que es uno de los grandes retos también que viene a solucionar la tecnología y la digitalización, tanto en temas de conocimiento puro de la demanda, de la oferta de los grupos turísticos, de las motivaciones, como después, cómo utilizar esta información para micro-segmentar, para planificar, para diversificar también la inversión publicitaria, de acuerdo a estos objetivos de diversificación que podemos tener en un destino. Cuando Santander decide formar parte de la red de destinos turísticos inteligentes y contar con el apoyo de Segitur para implementar el modelo de destino turístico inteligente, teníamos, bueno no voy a desvelar tampoco demasiado, ya lo hará Enrique en su momento, pero teníamos la opción de optar por las diferentes herramientas que ponía a nuestra disposición la Secretaría de Estado, por un lado las certificaciones, los estándares y las normas UNE, como puede ser la del sistema de gestión de destino turístico inteligente, que nos ayudaba a ordenarnos internamente, o bien apostar por un modelo metodológico propio de Secretaría de Estado que nos iba a marcar las pautas, a identificar qué cuestiones dentro de los cinco ejes del destino turístico inteligente, que son la gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, qué cuestiones teníamos más o menos avanzadas y dónde teníamos que poner el foco en los próximos años para completar esa hoja de ruta hacia los valores y requisitos que marca el destino turístico inteligente. Y ya le dejo a Enrique que os presente el más en detalle. Hecha esta auditoría y este análisis, Santander recibe una puntuación que en ese momento fue más satisfactoria porque cumplimos con más del 80% de los requisitos de este modelo y una serie de pautas y orientaciones que es en lo que estamos inmersos ahora mismo, en cumplir con ese plan. Y cómo ese plan nos está ayudando también a dar pautas a nuestros colegas dentro de la administración local, ya sean de fomento, urbanismo, medio ambiente, informática, para entre todos contribuir al desarrollo turístico de la ciudad. Esto también es un binobio muy positivo también dentro de la digitalización, esa interrelación sectorial que se da entre tecnología y turismo, que era muy necesaria también, y cómo acercar problemáticas del sector turístico a las empresas proveedoras que son capaces de solucionar estas problemáticas. Este marketplace es, por ejemplo, uno de los resultados más positivos también del modelo. Como decía, ese cumplimiento de más del 80% de Santander en el día que se hizo la auditoría venía respaldado por un trabajo previo que, como ya bien decía también Jimmy, se había realizado en muchos destinos nacionales, en muchos destinos en España, y por eso España también ha sido pionera y remarcable a nivel internacional por su capacidad para el desarrollo de ciudades inteligentes, también de la mano de algunos planes de la administración. Y Santander, en particular, había iniciado ya ese camino en 2009 y 2010 con esa visión clara puesta en la tecnología como herramienta facilitadora de la interrelación entre la administración y el ciudadano. Este camino que ya había recorrido Santander de la mano de múltiples proyectos europeos sirviendo como laboratorio urbano para el desarrollo y la implementación de IoT por verticales cerrados de diferentes servicios municipales de gestión de agua, de recursos, de iluminación, eficiencia energética, de residuos. Como digo, verticales inconexos tiene un catalizador que es la fusión de todos estos verticales en una plataforma de ciudad inteligente. Esta plataforma lo que ha permitido también ha sido la generación de información útil y un modelo de datos abiertos que, como bien decías, ni pueden aprovechar las empresas para desarrollar sus propios modelos de negocio y a su vez también mejorar y facilitar el ecosistema turístico del territorio. Además de ello, Santander continúa evolucionando este modelo integrando ya también el vertical de turismo, tanto dentro de la plataforma como dentro de la planificación estratégica. Ese también es el punto en el que Santander entra a formar parte de la red de destinos turísticos inteligentes, se somete a esta auditoría y hoy en día estamos inmersos en la ejecución de este plan de acción que se nos hizo entrega en 2019. Muchas o prácticamente todas las actuaciones han implicado una interrelación entre todos los servicios municipales que son responsables de la administración. Es decir, ponemos el turismo como líder, digamos, de este proyecto, pero que no tendrá éxito si no es un proyecto compartido dentro de la administración y dentro del conjunto del ayuntamiento en este caso. Así, pues ha habido muchas mejoras, como por ejemplo la tecnificación del ente gestor turístico. Ya decías ahí, cuando presentabas el nombre de la empresa municipal, ya es indicativo de que algo fallaba. Esta empresa, empresa municipal, Palacio de la Magdalena, que en los 90 surge precisamente para dar figura jurídica a este edificio desde el que hoy estoy hablando, no recoge per se todas las obligaciones y funciones que están dentro de nuestro objeto social. Nuestro objeto social, que ha sido modificado sucesivamente, hoy responde a un ente gestor turístico, de un destino turístico inteligente. No obstante, tenemos que ir evolucionando dentro del eje de gobernanza para llegar a cumplir con todas estas cuestiones. Uno de nuestros retos sería, primero, renovar este distintivo DTI con Segitur, que nos toca el examen prontito, y quizá optar a una de esas certificaciones por un tercero homologado, como puede ser la norma UNE 178.501, de la mano también del ICTE. Otra de las cuestiones, bueno, me voy a internet tener mucho más para dar paso al resto de participantes, pero porque tengáis algún ejemplo práctico de en qué se ha traducido esto. En la auditoría aparecieron una serie de problemáticas relacionadas con nuestras páginas web, relacionadas con el marketing que estaba haciendo el destino, y todo esto ha sido trasladado directamente a los nuevos pliegos que dentro de la administración teníamos que redactar para sacar adelante determinados proyectos. Digamos que en los anexos y en los requisitos que se debían cumplir en estos contratos se han incluido cláusulas específicas que venían directamente del modelo DTI. Para esto también ha habido un elemento clave, dinamizador de todo el proyecto Smart City y Smart Destination en Santander, que ha sido una oficina técnica integradora que da servicio y apoyo transversal a todos los servicios municipales y que ayuda a incorporar cláusulas específicas tecnológicas para que no salga ni un solo contrato de esta administración sin que haya tenido esa supervisión y hayan decidido los técnicos si es necesario o no incorporar componentes tecnológicos. ¿Para qué? Para favorecer la interoperabilidad de cualquier servicio, de cualquier componente que se adquiera en el ayuntamiento y que sea fácilmente integrable dentro de esta plataforma de ciudad y que a la vez sea capaz de generar nuevos modelos de negocio de forma que continuemos alimentando el círculo. Yo creo que con esto tenéis algunas de las pinceladas. Bueno, un matiz que sí que se me olvida y que es muy importante también y que ha sido clave en el modelo DTI que ha sido la gestión de la inteligencia turística. Es uno de los mayores retos que tenemos en las entidades locales. Si tenemos la suerte de entrar dentro de los puntos turísticos que analiza el INE pues tendremos algo de información pero es una información también muy limitada a establecimientos hoteleros. Santander es un destino que tiene muchísima segunda residencia y gracias a los datos que tenemos de operadores móviles sabemos que tan solo el 14% de la información, perdón, de la demanda turística está recogida dentro de las cifras del INE. El resto está completamente fuera del radar porque van a segundas residencias de modo que también la tecnología ha sido facilitadora para tener el conocimiento real de la actividad turística dentro de nuestro destino. Así por daros algunas pinceladas de ejemplos en los que ha derivado este modelo de destino turístico inteligente en el que estamos inmersos ahora mismo. Pues muchas gracias Edurne primero por ceñirte esto de ser moderador siempre es por ceñirte al tiempo y me quedo con dos cosas la importancia de que todo el mundo entienda administración pública y administración, diríamos, la privada de que esto puede ser una cosa importante sobre todo cuando todo el mundo se retroalimenta y cuando todo el mundo trabaja en un objetivo común. Y me ha gustado esto de que al final esto es algo más que tecnología porque bueno, aunque como comentabas un DTI habla de gobernanza, de innovación, de sostenibilidad, de accesibilidad y de tecnología y creo que lo primero que se ha hecho muchísimo es el apartado de tecnología porque es la que nos da los datos, es la que nos da la inteligencia turística y todo, pero claro, hay otros temas muy importantes también. Pero eso de que lo incluyáis en los contratos, convenios, me parece muy importante porque así todo el mundo trabaja con una línea común. Esto es como cuando salió la web 2.0 y todas las redes sociales y que todo destino debería tener un manual de hashtags para que todo el mundo usara los mismos. Entonces, quien debería hacer esto debería ser la propia administración, la propia parte de promoción turística que define, oye, cuando usted quiera hablar de playas, da igual si es una empresa turística, si es la administración o si es una persona, pues saber qué hashtags tenemos que usar. Entonces, me parece muy interesante eso y una cosa que creo que marca ahí la diferencia. Y que eso, que tiene que verse como un proyecto compartido. Yo creo que eso, en estos momentos de pandemia, en estos momentos donde ya no basta, hay una frase que me encanta y dice, juntos sumamos, unidos multiplicamos, separados, restamos, ¿no? Pues en un momento tan crítico para el sector turístico, pues hay que unirse para multiplicar, ¿no? Pues muchas gracias. Estás ahí atenta también porque después habrá una parte de preguntas. Y paso ya a Enrique Martínez, presidente de Segitur, entre una multitud de cargos que ha tenido. Ha sido también, trabajó en, vamos, el observatorio, dirigió el observatorio de Red.es, Inteko, y hoy fue también redactor del Plan Avanza, que todos conocemos muy bien, y actualmente eres presidente de Segitur. Cuéntanos un poquito desde vuestra parte, como un poco los padres de los DTIs, ¿cómo está la situación y en qué cosas estáis trabajando para que las empresas y destinos pues conozcan de primera mano todo lo que estáis haciendo? Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias a Durne por sus sabias palabras, que Durne trabajó muchísimos años con nosotros en Segitur, es una de las personas más valiosas que ha pasado por aquella casa, y me alegra mucho que esté bien en Santander, que es una ciudad de referencia. Allí fue donde empezaron muchas estas cosas, porque Íñigo de la Serna, el que entonces era alcalde, y José Antonio Teixeira, que era el director de innovación, creo recordar, en el evento de Santander, se arriesgaron a hacer algo que nadie había hecho, que fue tender infraestructura de sensores en la ciudad sin que hubiese nada con lo que leerlo todavía, pero claro, si luego traes la plataforma y no hay nada extendido, como cuando ahora la gente quiere contar gente en las playas y que si no tienes las antenas de wifi puestas, pues después no puedes hacer nada, entonces fue una apuesta muy valiente del Ayuntamiento de Santander que confluyó después con la de DTI y con otra cosa, yo presido también el Comité Técnico de Normalización 178 de UNE y hacíamos las normas, entonces hicimos la norma de plataforma, hicimos la norma de semántica, esto que decías antes, de que tenemos todas las cosas de la misma forma, por tanto, los destinos, la idea de DTI, que es una idea bastante vaporosa, que estaba flotando en muchísimos organismos internacionales, el mérito que le cabe a España es haberla recogido y haberla formalizado y que esto que hemos hecho lo hemos debido hacer bien porque hay un buen número de organizaciones internacionales la OMT, por ejemplo, se refiere explícitamente al modelo español, la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, acabamos de suscribir con ellos, hará un contrato para extender el modelo en Iberoamérica, o sea que ha tenido refrendo internacional y luego, algo que también no siempre sucede, que otras estrategias, la de agenda urbana, la de la digital, han recogido el término y lo han hecho suyo también, por tanto, es un término al que creo que entre todos hemos dotado de la consistencia suficiente como para merecer este reconocimiento. Es tributario, como decía antes Edurne, de dos cosas previas, si no hay administración electrónica y usted no tiene infraestructura tecnológica atendida en la ciudad, esto no se puede hacer. De la administración electrónica se pasa a la ciudad inteligente que durante mucho tiempo estaba en la pura administración electrónica, lo que decía Edurne, tengo un vertical muy tecnificado que despliega sus competencias en el territorio pero cada uno hace lo que quiere y al final cuando una tubería se rompe eso es de bomberos, es del de infraestructuras, es del del agua, todo el mundo aparecía por allí. Lo que hace la idea de plataforma es agregar las capacidades del ayuntamiento y tú respondes ante eventos, no eres algo que despliega tecnológicamente competencias en el territorio sino que cuando se rompe algo tú sabes que tres trozos de bomberos, dos de policía municipal y tres de no sé qué tienes que mandar para que aquello se resuelva y un caso particular de Ciudad Inteligente es el de turismo. ¿Por qué? Porque frente a la visión de consultor de las ciudades inteligentes que todo el mundo decía que iban a venir miles de millones de personas a las ciudades y se iba a generar una presión enorme sobre el agua sobre servicios públicos iba a ser todo un desastre pero tranquilos que aquí está la tecnología que lo resuelve que era una cosa de consultor que no era cierta por muchos motivos entre otras cosas porque la tecnología jamás resuelve ningún problema y me remito a informes muy pioneros como los del Club de Roma aquello de la Revolución Verde que cuando se hicieron algunos experimentos en Pakistán por ejemplo y se llevaban semillas que aguantaban en terrenos salinos ¿quién podía comprar las semillas? aquellos que tenían más dinero los agricultores que tenían más dinero que ganaban un par de ciclos a los agricultores pobres con lo que tú estabas echando todavía del mercado a más gente a la gente más humilde y segundo que esas semillas porque todo en esta vida que es la gran lección de Friedman de Hayek y de otros y de Formises todo lo que haces en la vida tiene consecuencias queridas y consecuencias no queridas la consecuencia no querida es que agostabas los suelos porque las semillas tiraban de algo los angelitos comían de alguna cosa aunque fueran más duros que las otras con lo que al final te cargaste la tierra y te cargaste las comunidades la visión que había de las ciudades con esto de la tecnología era bastante ingenua y sobre todo no describía nuestro problema en Europa y en España las ciudades no crecen masivamente porque desgraciadamente no hubo política industrial en Europa durante mucho tiempo aquí la gente no viene a fábricas que no hay ¿quién viene a nuestras ciudades? ¿quién supone una presión sobre nuestros servicios públicos? los turistas pues vienen cientos de miles de personas que son los que consumen el agua consumen tu espacio público y por eso la primera gran acción desde Ciudades Inteligentes una vez que existían fue el turismo y ahí vino el modelo de TEI que al final lo que hace es decir hay que medir de una forma distinta primero porque el turismo es la gran cuestión a resolver por muchas de nuestras ciudades o una de las grandes y segundo porque la métrica que hemos venido ofreciendo a la sociedad es una métrica muy pobre esto no se trata de cuántos vienen y cuánto se gastan que es de lo único de lo que hablan todos los medios de comunicación que tienen una muy buena responsabilidad en que el debate se ha llevado tan mal adelante siempre oiga esta gente enriquece muchísimas cosas de culturalmente genera empleo pero ¿qué métrica tiene que ofrecer? pues el sector tiene otras primero oiga destaque usted como ha dicho Durne a los entes gestores los estudios que hay sobre esto para el que lea algo demuestran que la diferencia entre algunos destinos Santander Benidorm Calvía frente a otros que también tienen playas es que hay políticas públicas excelentes o sea el ente gestor del destino con su capacidad para hacer política pública y generar redes entre los actores que se mueven el destino las empresas la ciudadanía etcétera es un componente esencial de la competitividad segundo lugar porque aparte de existir un ente gestor hay que medir de otra forma y una de las cosas es la tecnología ¿qué cosas medimos? la accesibilidad si esto es para todos que cada vez vivimos una sociedad de gente más mayor y con más dificultades la sostenibilidad que no es una palabra esto se mide cuánta agua cuánto ahorra usted qué residuos la innovación tenemos al final 400 indicadores y 5 áreas una de ellas es la tecnología que por cierto es en la que peor estamos todos junto a la accesibilidad ¿por qué? porque en donde estamos muy bien en España es en sostenibilidad aunque aquí suena a veces siempre tendremos a hablar mal del país pero estamos mejor que otros y la gobernanza que es donde tenemos mucha práctica porque el turismo lleva mucho tiempo gobernándose a veces gobernándose solo de esos indicadores surge una foto del destino muy completa que mide ¿para qué? para que todo el mundo tenga que participar en el destino para que haya un ente gestor segundo para hacer un plan de acción que sirva para mejorar y eso es lo que hace el modelo de TI medir una forma distinta que obliga a todo el mundo a cooperar y que mide cada tanto si estás avanzando o no en un modelo turístico que mide más cosas no mide cuántos vienen y cuántos se gastan que también hay que medirlo sino oiga cuánto del dinero que se gasta aquí se queda aquí por ejemplo cuánto decimos que hay que tener sostenibilidad social cuántos empleos se creeran de qué calidad en fin qué formación tenemos para esas personas cómo estamos relacionados somos capaces de medir si la gente tiene carreras profesionales mejores o peores una visión compleja que sirve para seguir mejorando en el futuro y poco más es esto es una forma de medir distinta y medir para saber dónde estamos medir para relacionarnos todos y medir para mejorar oye y esta red que habéis creado de DTI los que ya están en esto se están juntando en esa red ¿cómo está esta red? ¿cuáles son los objetivos de esta red? más que nada para los que no conocen a veces la gente con los DTI tú lo has dicho es como muy sí esto es culpa de la jerga californiana que nos invade un montón de tipos hablando de Big Data de otras cosas rarísimas diga me usted que es el Big Data por favor ya le ayudo yo en dos cosas no es estadística inscriptiva y no es proyectar datos del pasado hacia el futuro y además esto funciona no por correlación y no por casualidad ¿sabe usted esas cosas? y luego dígame por favor un día que haya usted trabajado en esto ¿y qué ha pasado? pues la gran contribución porque la mitad de los que hablan de esto aparte de no saber lo que es no me pueden decir un solo ejemplo en el que esto haya hecho algo y de haber hecho algo estamos dominados por una jerga californiana que destruye el debate porque todo al final es una especie de religión en la que se habla de estas cosas se las invoca pero no se conocen entonces la primera cosa que hace la red de TI es hacer algo evidente el turismo sucede en el territorio y se gestiona territorialmente y como decía antes si alguien ha estudiado y ha leído algo sabe que la política pública el éxito de la política pública que hacen los alcaldes las alcaldesas los presidentes las presidentas de diputación o de cabildos es un buen un gran determinante del éxito junto al desempeño de los hoteleros el desempeño de las personas que trabajan en el sector y luego también la tecnología entonces lo que hemos hecho es agregar a todos los entes gestores del turismo a quienes hacen posible el turismo con las políticas turísticas y las relaciones que establecen en ese entorno en estos momentos estamos 170 y algo 178 180 destinos ya agregados ahí que aparte de reivindicar que el turismo sucede territorialmente y se gestiona territorialmente en muy buena medida compartimos experiencias y hemos hecho por ejemplo pues estudios sobre qué hicimos con las playas cuando no sabíamos nada cuando empezó la pandemia compartir perplejidades cómo gestionar las oficinas de turismo cómo utilizar y ahí al final siempre sacamos un producto dentro de unos días el secretario de Estado presentará con los colegas de Uruguay del gobierno allí que sus playas están abriendo ahora qué hemos hecho aquí con las playas y siempre hemos hecho tres cosas no de la tecnología que los vendedores de cajas o de licencias o de descargas siempre dicen no, no hemos hecho tres cosas primero hemos hecho normas hemos movilizado el saber del sector y los conocimientos del sector para hacer normas de cómo tiene que gestionarse una playa con esto que esas normas las validó el Ministerio de Sanidad esas normas ahora están liderando el debate en el mundo en Europa porque son las normas una que hicimos y han convertido en normas ISO y son normas mundiales y las ha hecho este país España segunda cosa hemos tenido gestores públicos que han cogido esa norma y han dicho bueno en mi playa en función de sus características pues voy a tirar unas líneas voy a poner unos cordelitos voy a contar el drones voy a poner wifi voy a poner bluetooth voy a poner una aplicación para sacar la entrada a la playa luego hago la aplicación y veo que la gente no va a funcionar y no la uso otros sitios que sí pero ha habido política pública de primero el consenso y el conocimiento del sector segundo una política pública y tercero la implementación de esa política que ha tenido tres componentes el primero que haya que tiene que haber personas en las playas para en una situación nueva orientar a los ciudadanos sobre cómo se hace eso cómo se entra a la playa porque nunca habíamos entrado así segundo tiene que haber infraestructura previa tendida si no hay ya antenas de wifi no hay cosas si no es un entrenamiento como fue el de Santander ya puedes hacer lo que quieras porque allí no hay nada de lo que tirar y hay una parte y luego tercero viene la tecnología el que esto lo hace pues con lo que sea pero la tecnología es el tercer componente del tercer elemento y el cuarto sin el que esto funciona no funciona nunca los problemas sociales los creamos con nuestro comportamiento y los resolvemos con nuestro comportamiento somos las personas las que creamos los problemas y somos las personas las que los resolvemos y lo decisivo para que este verano en las playas se han ido bien las cosas ha sido que la gente ha sido extremadamente responsable y muy consciente que hay una nueva situación que le exige cambiar de comportamiento y ese es el objetivo final de una política pública es ese cambiar o fomentar comportamientos todo lo demás es algo que es necesario pero si no logramos eso que es el objetivo en política pública en sanidad no es como gestionamos la sanidad sino que todos concibamos que la sanidad es un derecho y que el que todo el mundo esté sano es una obligación que nos imponemos como contribuyentes y como ciudadanos en el turismo pasa igual muy bien oye me quedo antes de dar paso a Víctor me quedo con esto de la gestión del territorio porque quizás es muy importante entender que el turismo es territorio no solo es el destino turístico es decir la playa o la zona donde prácticamente están los turistas sino que hay que empezar a pensar en una visión mucho más amplia para que esto realmente sea beneficioso para todos y voy a pasar ya en esta última ronda con Víctor Álvarez que es técnico de innovación de la SPEC y me permitiréis que lea la chuleta porque han hecho tantas cosas que no me lo sé de memoria pero ellos tienen además un papel un poco diferente porque vosotros Víctor no sois un ayuntamiento tú vienes del Cabildo de la SPEC que forma parte del Cabildo y claro no es el ayuntamiento de Santander o de Las Palmas pero ellos claro de alguna manera han desarrollado proyectos como entrar en la senda para convertir Gran Canaria en un DTI cubrir cada uno de los ejes definidos por la red DTI bueno toda una serie de cosas y en concreto dice una plataforma de inteligencia y análisis turístico de Gran Canaria una app para dispositivos móviles del Jardín Botánico Canario todo lo que es una realidad aumentada para museos y yacimientos arqueológicos un asistente virtual turístico una app para reservas de la biosfera y ornitológica QR de las canteras para con 20 paneles informativos apoyo a la asociación de la ruta del vino vamos un montón de cosas Víctor que ahí ya ya se nota todo toda la labor que estáis haciendo pero podría sentar un poquito más en detalle y sobre todo lo que me gustaría es toda toda la gente que que está que está escuchándonos oye cómo pueden sobre todo evidentemente los de de vuestra isla ¿no? pero cómo se pueden aprovechar una cadena hotelera o un hotelero de todo eso porque cuando hablamos de como decía Enrique ¿no? el Big Data bueno eso del Big Data cuando muchas empresas todavía no miran su Google Analytics hablarles de Big Data es como hablarles no sé qué de que algún día viviremos en Marte que por cierto yo creo que tú hablas de sostenibilidad pero yo creo que tendríamos que cuidar más este planeta porque yo he visto ahora este ¿cómo se llamaba? el dron este que ha sacado imágenes de Marte y me parece un lugar muy aburrido ¿no? así que a ver si hacemos un esfuerzo entre todos y cuidamos más este planeta y que al menos los hijos de los hijos de mis hijos no piensen que fuimos una generación muy egoísta y que por un puñado de euros les hemos dejado un planeta hecho una porquería ¿no? así que a ver si entre todos nos ponemos las pilas y dejamos de pensar tanto en Marte y pensar más en nuestro planeta ¿no? de hecho somos el el ser humano es la única especie que envenena el agua que bebe el aire que respira la comida que come y el lugar donde habita yo creo que eso es bastante penoso ¿no? que que seamos así eh cuéntanos Víctor todo este este bagaje que lleváis sí desde desde SOETEC y la sociedad de promoción económica lo que lo que estamos haciendo es apoyar al cabildo de Gran Canaria con las competencias que tiene el cabildo de Gran Canaria y estamos trabajando en una iniciativa que en realidad pertenece a otra iniciativa mucho más grande que la de la isla inteligente que está muy relacionado con lo que estamos comentando porque una de las bases de la isla inteligente es la sostenibilidad la isla inteligente tiene una serie de verticales algunos verticales son las emergencias forestales que hace hace uno o dos años tuvimos bastantes problemas de incendios etcétera en la isla otro vertical es por ejemplo de gestión de las aguas que aquí es un un problema bastante grande y y hay un sector que es muy importante en Gran Canaria que es el turístico que es para el que hemos dedicado una iniciativa completa que es la de la de Smart Destination entonces nosotros desde desde la SPEC representamos Arca Vida de Gran Canaria en la red de destinos turísticos inteligentes entonces nos pudimos adherir gracias al liderazgo de Segitur hace dos años cuando se fundó creo que fue en enero de hace dos años si me corriges Enrique y entonces nosotros aunque la iniciativa de destino turístico inteligente la comenzamos antes de que se fundara la red de destinos la red de TI nosotros hemos tenido los cinco ejes de la red de TI como unos fundamentos como unos principios entonces son unos principios transversales que nosotros hemos ido desarrollando una serie de soluciones que tenían que ir encajados dentro de esos ejes nosotros como decía Enrique a mí me encanta escuchar porque siempre aprendo de sus discursos es cierto que la tecnología y las soluciones innovadoras no son en realidad la solución son la herramienta para cambiar las cosas pero no es la solución última entonces nosotros lo que hacemos desde el aspecto es desarrollar toda una serie de herramientas y hacer una serie de soluciones de innovación pues no es lo mismo la tecnología que la innovación va de la mano pero no es exactamente lo mismo y lo que nosotros hacemos es dar herramientas al cabildo a las diferentes partes del cabildo al sector público al sector privado a los organismos locales para que lleven a cabo sus propias iniciativas para que tengan un mejor conocimiento del destino del destino de Gran Canaria y para que mejoren su marketing su competitividad etc entonces a la pregunta que me comentabas ¿cómo se pueden beneficiar los organismos públicos los organismos privados a partir del trabajo que estamos realizando? pues nosotros estamos por un lado desarrollando esa serie de soluciones y aplicaciones que comentabas pues accesibilidad para las canteras aplicaciones de realidad aumentada etc esto lo que nos permite es mejorar la experiencia del visitante mediante una serie de soluciones y por otro lado está la plataforma de turismo que lo que nos permite es intentar superar esa barrera de la información y del dato que también comentaba Edurne que es conocer exactamente qué es lo que ocurre turísticamente hablando en la isla nosotros a través de esta plataforma hemos intentado trabajar con una serie de fuentes privadas y con un listado muy largo de fuentes públicas para que nos ayude el sector a través de un trabajo de colaboración que tuvimos con ellos y a partir de todo este entramado de información toda muy heterogénea porque cada una tiene su fuente de información cada una tiene su configuración cada fuente de información tiene sus características le hemos intentado confluir en un mismo punto en un mismo punto que ahora mismo es un proyecto que estamos en pruebas y en evaluación y que estará disponible dentro de poco y que será accesible para todos los organismos públicos y para todos los organismos privados que tenemos aquí en Gran Canaria será totalmente accesible entonces no va a ser la solución seguramente no sea la solución pero es una herramienta que van a tener las empresas y los organismos públicos para entender de una manera más o menos cerrada van a poder entender cómo gastan los turistas aquí cómo se mueven por dónde pernoctan cuál es la percepción que tiene el turista sobre el clima que tenemos aquí en base a la nacionalidad en la época del año etcétera o de la seguridad que existe vamos a poder contrastar toda esta información con la información estadística que tenemos por otro lado la que nos da el INE la que nos da el stack del gobierno de Canarias entonces aquí lo importante para nosotros y el mayor reto es que ahora vamos a entrar en una fase de colaboración ¿por qué? pues porque el Cabildo de Gran Canaria tiene una serie de competencias por ejemplo antes hablábamos de las playas las playas no son competencia del Cabildo de Gran Canaria las playas son competencia de cada de cada ayuntamiento de cada municipio entonces nosotros entendemos que el siguiente paso importante es la colaboración tanto por arriba con el gobierno de Canarias como por abajo con los diferentes ayuntamientos como con otros socios como son las cadenas hoteleras restauración consultores marketing digital es decir crear una red de colaboración en la que todos podamos trabajar en la que nosotros podamos desarrollar estas herramientas ya enfocado a las necesidades que tiene cada uno de los sectores y que además cada uno de estos sectores puedan desarrollar sus propias soluciones que puedan tener una visión concreta de la información que realmente de lo que realmente está ocurriendo en la isla y puedan tomar sus propias decisiones no solo la presidencia del Cabildo de Gran Canaria sino también cada ayuntamiento etcétera y luego estamos probando otra serie estamos haciendo otros proyectos pilotos con soluciones más innovadoras todavía que una por ejemplo es unas encuestas por redes sociales utilizando inteligencia artificial que eso nos permite cubrir necesidades específicas como por ejemplo adaptar el marketing del destino en un periodo muy corto de tiempo nosotros ahora ahora mismo como trata el destino turístico el marketing es casi a año vista diseñas una estrategia generas un material audiovisual trabajas en las redes sociales etcétera pero es a un año vista sin embargo estamos intentando buscar herramientas que cubren un poco las necesidades que ahora nos está generando el COVID que es ir a cosas más inmediatas más instantáneas que es hacer encuestas vamos a entender por qué los turistas vienen o no vienen no les gustaría venir a Gran Canaria si se pudiera por qué no vendrían qué es lo que les gusta qué es lo que no les gusta esa información la podríamos tener en cuestión de tres días y se podría lanzar una campaña de marketing en la siguiente semana estoy dando una serie de pinceladas pues como hacía Durne antes pues comenta una serie de pinceladas de las diferentes soluciones que están desarrollando y para qué sirve cada una de ellas y nosotros nuestra intención al final sigue siendo la misma que es nosotros no somos la solución no estamos dando la solución pero estamos dando herramientas para que cada uno desde su posición el alcalde de un ayuntamiento el presidente de una empresa o el departamento de Business Intelligence de una gran empresa tenga herramientas para trabajar para tener información y para tomar sus decisiones o para reportar a su celo que corresponda Muy bien pues eso era un poquito lo que quería y creo que lo hemos conseguido desde una visión desde arriba como tú decías de la entidad que es Segitur que es la que está desarrollando todo el tema de los DTIs Edurne que además Edurne como ha estado con Segitur tú tienes la visión de todos los lados y en ese caso de un municipio que lleva y después la de Víctor Víctor si yo soy una empresa da igual un hotel ¿a quién me dirijo? ¿qué puedo hacer? Dice ostras esto que ha dicho este hombre Víctor me interesa mucho tener datos vosotros comentábamos el otro día por teléfono que tenéis un acceso de datos increíble y que de alguna manera eso puede ayudar a muchas empresas a tomar decisiones ¿no? ¿cómo pueden hacer los que nos están viendo por internet a quién se tienen que dirigir? Nosotros ahora estamos trabajando en esa solución que está ahora en una fase de pruebas porque queremos que la plataforma tanto los datos que están detrás como la plataforma sean totalmente fiables y sean contrastables entonces nosotros ahora mismo estaremos en una fase de pruebas interna y dentro de poco no te sé decir exactamente dentro de unas pocas semanas haremos una publicación para que todos los que estén interesados se puedan visitar una página web específica que estamos desarrollando y a la que se puedan suscribir directamente Muy bien y Edurne como esto es online a lo mejor hay alguna empresa de Cantabria que ha visto esto de los DTI y bueno de Cantabria o en este caso de Santander ¿no? ¿con quién se tienen que poner en contacto? ¿contigo? ¿con quién y cuál es la entidad? Bueno la ventaja de ser un destino turístico pequeñito es que al final aquí estamos todos en una pequeña gran familia entonces la accesibilidad a la administración pública es casi directa por WhatsApp diría ¿no? Es decir ya saben ellos que estamos completamente volcados en trasladar todos los beneficios de este modelo al tejido empresarial pero también hay que reconocerlo hay retos también no siempre es tan sencillo trasladarlo ¿no? porque hay cuestiones de privacidad de la información de bajo qué modelo de adquisición de datos hemos trabajado para poner a disposición de un tercero todos estos datos generados por lo tanto estamos trabajando ahora mismo en el modelo previo al poner a disposición de todos ellos todos los datos que hemos recopilado ¿no? y los que estamos estructurando ahora mismo dentro del sector turístico bajo un modelo de convenio a través del cual no solo nosotros pongamos a disposición de ellos una serie de información que adquiere la administración pública sino que ellos también de alguna manera tienen que comprometerse a participar en la alimentación de esta plataforma sabéis que la información que dan por ejemplo los hoteleros al INE bueno pues es limitada y quizá de alguna manera podríamos retroalimentar este sistema gracias a la colaboración del sector privado entonces bueno tiene sus retos estamos trabajando en ello y cualquier aproximación a la administración la tienen tan sencilla como acercarse al ayuntamiento a su concejala o aquí a la empresa municipal muy bien oye Enrique quizás este es el gran reto ¿no? porque yo trabajé para el ICTE en la época que hubo la fusión de los diferentes institutos y se configuró el ICTE había el ICTE todos estos de hecho la calidad nació en Canarias ¿no? en Tenerife concretamente y ahí empezó la calidad empezó en las empresas y al final acabó con el SICTED con el sistema de destinos ¿no? aquí parece que se ha hecho al revés ¿no? hemos empezado por los destinos pero claro ahora hay que vertebrar esto a la empresa y yo creo de lo que decía Durne ¿no? este quizás es vosotros como los padres de la criatura que además por aquí también hay algún padre también Antonio que está por ahí también ¿no? que algo habrá hecho Antonio también ¿no? y bueno muchos Pedro Antón y tantos de esto una de las cosas que más me gusta yo a veces soy un poco políticamente incorrecto ¿no? pero yo creo que por eso me llaman también para moderarme esas y lo que me encanta es que que eso ha sido de todos los partidos políticos al final todo el mundo ha ido participando de esto ¿no? diferentes gobiernos porque a veces cambia el gobierno y parece que lo que se hizo ya no sirve ¿no? y esto los DTI parece que todo el mundo tiene claro que esto hay que apostar por ello ¿no? así que está está bien ¿no? ese es el reto ahora de cómo llevamos como decía Víctor cómo llevamos esto ahora a las empresas cómo esas empresas se pueden beneficiar sería ese la segunda pase y después ya doy paso a si alguien del público o a través de las redes nos quieren preguntar algo por ahí tenemos ya maneras de que preguntéis así que cedo a Enrique un poco que nos cuente esto y después damos paso a las preguntas no es sobre el reto es el propósito desde el principio primero que habría que aprovechar para felicitarnos todos porque España tiene una iniciativa en la que fuimos pioneros que es el sistema de calidad este sector tiene un enorme capital social grandes relaciones establecidas entre sus agentes y una historia de éxito que no siempre valoramos pero lo que es el proceso de transformación que tuvo este país gracias al turismo los miles los cientos de miles de participantes en ese proceso es algo que no valoraremos nunca lo suficiente ¿no? y el ICTE y la Q somos cinco países los que en Europa tenemos distintivos de este tipo o sea que tampoco hay tantos yo creo que es una historia de la que enorgullecerse esto efectivamente empezó por el destino porque siempre hemos tenido una visión he dicho con una métrica que yo creo que era muy reducida y muy ligada a la industria ¿no? y fundamentalmente al mundo hotelero más que a otros ¿no? y después hay que pasar a que estos son muchos más actores ¿no? y el modelo si empieza por los entes gestores es porque los entes gestores y las políticas públicas habían estado fuera de la ecuación cuando son un determinante bueno absolutamente primordial de la competitividad y entonces era poner el énfasis y en esto que el turismo sucede en el territorio impacta en el territorio y por tanto si no tienes eso pues las cosas van a ir mal y antes se hablaba de datos ellos también son una administración local son entes locales por eso y esto es las redes de entes locales diputaciones cabildos y los municipios el cuando se habla de datos ¿no? ¿qué datos se corresponden con qué problema público a resolver? porque nos dedicamos a eso ¿qué datos necesita usted? todo el mundo habla de datos y hemos hecho un trabajo que es preguntarle a los gestores de las oficinas de turismo preguntarle a los gestores de los destinos y preguntarle a los gestores de empresas oiga ¿qué datos necesitaría usted? y en general hay bastante perplejidad nadie tiene un catálogo de datos con el que pueda tomar X decisiones o sea eso tenemos que cuadrarlo porque dista de ser intuitivo luego hay una cosa en los datos que conocemos otra en los datos que podíamos generar otra en los datos que necesitamos y en los que nadie ha caído o sea que no es que los datos existan los datos son una construcción social alguien define un problema y ese problema se corresponde con conjuntos de datos si usted no tiene claro el problema que quiere resolver o sus propósitos por ejemplo él decía y es verdad las encuestas porque este país como no tiene encuestas de satisfacción de los turistas si nos dedicamos a eso ¿quién lo está haciendo? los hoteleros por su cuenta las entidades locales pero eso no está agregado ahora lo que estamos trabajando todos dentro de la red por ejemplo uno de los proyectos es cómo agregamos todo ese conocimiento porque todo el mundo tiene una riquísima relación ya con su tejido productivo con todo como si tú con las personas que lo hacen en Toledo en Santander si todos nos uniéramos tendríamos hay muchísimos datos que no tenemos que comprar o cuando se compran datos yo lo he hecho y otros lo han hecho pues no saben lo que es un turista no saben diferenciar de un excursionista no saben no sé cuántas cosas a veces se cuelan cosas raras te mandan datos de gente bueno en fin que no están estructurados no están etiquetados y sobre todo que la mayor parte de los datos los generamos se generan de otra forma entonces yo creo también una mirada crítica y luego todo el que habla de datos compra datos y decir pero usted no sé yo he comprado solo pocas veces como mi empresa pero me ha llegado para darme algunas perplejidades por ejemplo cuando te manda un tipo sin ruborizarse que el 60% de la gente que hay en carreteras son suecos y luego se han tenido que abrir todos no sé porque es contraintuitivo y al final es que hay una maquinilla en algunos coches que emite señales que todo eso hay que tomárselo con mucha calma de los datos no surgen directamente las respuestas y hay que pasar de eso que llaman pedantemente conducido por los datos ha conducido por las políticas conducido por los propósitos y en ese propósito es en el que estamos en el que las cosas se construyan como Santander y el que habiendo nos han explicado construyendo un consenso y una articulación de quienes producimos el turismo que son los empresarios los ciudadanos y las entidades locales muy bien pues no sé si tenemos alguna pregunta que nos ha llegado Sara tenemos alguna pregunta o algo si no yo tengo alguna no bueno una cosita como no yo tengo algunas preparadas por si no había una de las una de las cosas que que hablan los DTI es que eso ayude a la calidad del que vive en el destino que la verdad lo veo muy poco en todas las políticas de hecho yo no conozco ningún caso a lo mejor tampoco es que he profundizado pero cuando hablas de algunos destinos que tienen turismofobia cuando hablamos de la problemática que está generando especialmente en algunas ciudades aunque ya ha empezado a haber turismofobia en la Sierra de Madrid yo vivo en la Sierra de Madrid y han empezado a haber unos adhesivos que dicen no somos el parque temático de los de abajo de Madrid ¿no? o he visto en zonas rurales campesinos o gente del campo que arranca los postes de senderismo porque no quiere que la gente les invada las fincas ¿no? entonces esto de la turismofobia no es solo un tema de los pisos turísticos del centro de Madrid ¿no? oye ¿qué se puede hacer desde un DTI o si conocéis alguna cosa que yo no tengo pero ¿qué podemos hacer? porque la calidad del habitante yo creo que es muy importante ¿no? y veo todos los destinos muy centrados en eso ¿no? y creo que además y esto va un poco relacionado también con el tema del COVID ¿no? ¿qué puede hacer también los DTI en esta situación? porque el turismo va a ser muy diferente porque yo siempre digo que la sociedad es igual a turismo y el turismo se adapta a la sociedad oye ¿cómo los DTI pueden ayudar a los destinos y qué podemos hacer desde los DTI para mejorar esa calidad de vida de los habitantes? no sé si tenéis alguna seguro que ellos dos lo hacen todos los días ¿no? yo si queréis ¿me escucháis? yo si queréis os cuento un caso concreto sin entrar a matizar pero precisamente inmediatamente antes de unirme a esta sesión con vosotros venía de tener una reunión también virtual con un grupo que forma parte de un parque geológico que está como os decía al principio también de la introducción Santander pese a ser destino urbano tiene toda una franja costera litoral protegida es un parque geológico de muchísimo valor paleontológico muy vinculado también a la ciencia ¿no? a un potencial turismo de valor dentro de nuestros planes de diversificación de crecimiento de preservación de la sostenibilidad del destino queremos poner en valor este territorio pero claro tenemos que ponerlo en valor respetando a unos residentes muy particulares de hecho ya se trató de hacer una intervención en el pasado y aquí la gente es muy reactiva enseguida defiende su territorio y está muy legitimada hacerlo también ¿cuál fue el principal problema que estamos tratando de o que trataremos de revertir en el futuro y eso es lo que podemos hacer desde los modelos DTI el modelo DTI como decíamos al principio se basa sobre un pilar clave que es la gobernanza en esta gobernanza implica incluir a todo el sistema y a todos los actores relacionados con él no solamente sector público bien decía también Víctor integrar todas las competencias territoriales ¿no? por eso es muy positivo también a nivel comunidad autónoma entidades locales que estemos coordinados y por supuesto también a sus residentes ¿qué sucedió en ese momento? se apostó por un proyecto que no había tenido en cuenta para nada a todos los residentes de la zona era un proyecto en su momento pues permitidme la palabra pero chulísimo con mucho potencial pero ¿qué ocurre? que no se habían tenido en cuenta para nada en todo el proceso de planificación a estos residentes ¿qué ocurrió? bueno pues plataformas múltiples reacciones activistas que echaron abajo el proyecto y el proyecto que se había iniciado dejó abandonadas un montón de infraestructuras que ahora no solo están puestas en valor sino que han degradado el territorio entonces ¿qué se puede hacer de este modelo? partir de la base de la gobernanza incluir dentro de las políticas públicas y en el momento que las estamos planificando y diseñando a todos estos residentes para que se sientan parte integrante y hayamos sido capaces de reflejar en estos proyectos todas sus inquietudes y al final acabar llegando a un consenso de un proyecto conjunto y es precisamente en lo que estábamos trabajando hace un momentito ¿no? en cómo reproyectamos todo esto y le damos otro giro muy bien y cómo veis Víctor Enrique cómo veis ahora el cambio porque evidentemente el sector va a ser muy diferente el turismo va a ser diferente estáis trabajando tú lo decías Enrique habéis trabajado ya con las normas con todo el tema con el ICTE de todo lo que es lo del COVID ¿no? pero cómo puede cómo puede toda esa parte de tecnología toda la parte de datos se habla del pasaporte este para cuánto te vacunas ¿estáis trabajando en esa línea o creéis que todavía no está todo muy definido para ¿estáis pensando al menos cómo vais a adaptar eso? No es una misión nuestra pero sí de la Secretaría de Estado sí del Ministerio y sí de otros muchos organismos la Comisión Mundial de Turismo antes hablábamos con Antonio López de Ávila de esto mismo si no recuperamos la movilidad está claro que todo lo demás pues no tiene ningún sentido y para recuperar la movilidad tiene que existir un mismo garantía y un consenso europeo bastante grande que yo creo que se va a movilizar en breve en muy poco tiempo para tener un pase que nos permita a todos identificar las cosas la postura la postura en estos momentos más consolidada es que ese pasaporte tenga tres tipos de información con todas las garantías el si usted ya lo ha pasado el si está con una PCR en fin pues que eso tiene que estar ahí porque hay muchísimas falsificaciones hasta ahora todos vamos con un folio de un laboratorio que dice que usted no lo tiene bueno en fin yo no he mentido nunca no se me ocurriría mentir una cosa así pero claro hay muchísima gente que puede mentir y entonces hace falta recuperar la movilidad con seguridad y en ese esfuerzo que es el principal se está trabajando muchísimo y hay muchas iniciativas muy valiosas puestas en marcha pues muy bien entonces ya para para dar paso en un momento a Edu William que andará por ahí que nos va a presentar la Travel School de Bahía Amadeus tú Víctor has dicho una cosa importante y es algo que adolecemos mucho las empresas turísticas es el time to market es decir tú hacías referencia a la promoción turística pues bueno oye que viene Fitur pues unos meses antes un año antes empezamos a pensar la estrategia y hoy en día el mundo va tan rápido que ya no puedes el producto yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando era director de hotel antes de internet el plan de marketing lo hacíamos en 15 minutos la estrategia de marketing de todo de todo un año y era decidir en qué catálogo estábamos con el tour operador y si hacíamos una media página un cuarto de página o una página entera si queríamos porque una página entera podías poner fotos más bonitas y más texto bueno más que bonitas más grandes pero hoy en un mundo donde hay tanta información donde sobre todo ahora todo es en el último minuto ese time to market ¿no? ¿cómo cómo hacemos? tú hablabas sobre todo de los datos para conocer y reaccionar ¿no? ¿qué consejo tú desde un punto de vista más técnico que lo estáis de alguna manera desarrollando? imagínate ponte porque eso es muy bonito eso de acelerar el time to market yo le llamo agilismo ¿no? es ser ágil y hoy hay mucho con todo el cariño hay mucho empresario ¿no? que le cuesta mucho tomar decisiones y ser ágil ¿no? y eso quizás es un cambio sobre todo porque muchas empresas nacieron con una mentalidad analógica y ahora la mentalidad digital les cuesta mucho ¿no? Víctor algún no consejo pero algunas pautas vosotros que estáis intentando desarrollar lo que les dirías a una empresa para para eso ¿qué pueden hacer ellos? para llegar más rápido desde la idea al time to market ¿no? sí la base es que ahora el escenario turístico de Gran Canaria va a cambiar y es que Gran Canaria no es un destino turístico estacional por ejemplo entonces a lo largo de los años antes del COVID el turismo no tenía grandes variaciones no tenía grandes modificaciones entonces a la hora de preparar tu marketing por ejemplo lo podías preparar de un año para otro porque la gente tú ya sabes para qué vienen los turistas sabes qué es lo que les gusta qué es lo que disfrutan incluso sabes qué nacionalidades vienen cada mes del año pero ahora vamos a trabajar con la incertidumbre que es justo en lo que se basa el agilismo que es tenemos una incertidumbre entonces voy contra la incertidumbre o trabajo con la incertidumbre entonces el agilismo trabaja con incertidumbre lo que lo que haces es cambiar el paradigma es cambiar la forma de pensar y dices mira ahora voy a trabajar con esta incertidumbre entonces no voy a hacer un plan de ahora para dentro de un año sino voy a marcar unas bases voy a marcar unos principios y luego voy adaptando mi día a día o mi semana a semana a las circunstancias que se van dando los datos con los que voy trabajando no son históricos de los últimos 30 años sino que ahora voy a utilizar otros datos pues por ejemplo si estudio las búsquedas que hacen los turistas entonces estoy estudiando cuál estoy estudiando qué es lo que quiere hacer el turista si estudio qué es lo que quiere hacer el turista entonces me puedo adaptar a que cuando el viaje nosotros le podemos dar un producto turístico o que elija nuestro producto en lugar de que elija otro es decir a la hora de trabajar con los datos y a la hora de definir las estrategias hay que hacerlas utilizando esta incertidumbre y la forma que ha habido de trabajar hasta ahora era justo sin incertidumbre entonces el consejo que doy ahora a estas alturas es cambiar esa forma de pensar yo añadiría una cosa a lo que dice Víctor que dice muy bien que es que primero que no solo reaccionamos Jimmy estamos conformando porque esto y la base de la nueva metodología de salir para salir de esa incertidumbre lo primero que uno tiene que tener claro es lo que en marketing llamáis posicionamiento o sea yo que soy que quiero ser y eso incluye a tu comunidad y desde esa base me lanzo al mercado desde lo que soy y luego ya segmento pero eso viene después y segundo consejo este muy firme muy firme muy firme muchos especialistas según ellos en turismo se han dedicado todavía a hacer dos cosas ir a ferias y hacer anuncios y folletos ese mundo se acabó entre las cosas porque los folletos no se van a hacer entonces que más vale que dejemos de hacer anuncios y la promoción son unas herramientas que probablemente habrá que utilizar pero que están algo más que gastadas estos señores pues eso es el final de un proceso no el proceso y antes era lo único que se hacía el folleto y ahora estamos en otro mundo y eso es lo primero o sea posicionamiento y segundo que eso exige investigación que exige una actitud herramientas nuevas y un catálogo de competencias nuevas y es un reto también a las escuelas de turismo estamos formando a las personas que vienen aquí para ese nuevo mundo eso sería yo lo que planteo que el año que viene hagamos ese debate Enrique porque creo que es muy necesario falta mucha pedagogía de ese cambio de mentalidad desde lo analógico a lo digital y ese quizás es uno de los grandes retos antes de dar si me lo permitís por añadir también el durme el durme perdona es que no te veía aquí en la pantalla me has hablado ahora vale vale perfecto es que no te dime dime me lo permitís simplemente por añadir también al reto del agilismo a la velocidad y a la brecha entre el mercado y los que estamos haciendo el marketing y además una problemática real que adolecemos las administraciones es que para ser ágiles nuestra propia administración y nuestros propios procedimientos administrativos nos deben facilitar esa flexibilidad un caso real nuestro plan de marketing ha tardado no os voy a decir el tiempo pero mucho tiempo en salir de un departamento de contratación por lo tanto la fórmula de los entes gestores y nuestras estructuras deben ser cada vez cercanas también a esa necesidad y a ese mercado lo mismo que el mercado académico debería acercarse más el mercado laboral simplemente por el matiz también de que ese agilismo necesita que nosotras administraciones seamos también más ágiles si es un cambio enorme y ese quizás es el gran reto y es que ese cambio de paradigma que decías tú Víctor afecta a todo el mundo y de hecho de hecho bueno yo no me he presentado porque como tengo la conozco a tanta gente y digo ya la gente me conocerá pero aparte que soy Jimmy Pons y soy cofundador de roundcubers.com que es como un grupo de innovación de hecho nosotros y lo decías tú Enrique no que quiero ser de mayor que no que muchos destinos todavía no lo han definido yo soy menorquín aunque vivo desde hace muchos años en Madrid y yo siempre le digo a mis colegas es que Menorca todavía no hemos definido que queremos ser nos dijeron que éramos un destino de familias porque en Mallorca iba todo el mundo en Ibiza venía la marcha los románticos a Formentera y dije ostras y Menorca un sitio para familias es tranquilo tiene bonitas playas y bueno y de hecho cuando llegas ahí todos son carritos de ahora ya ha cambiado porque al ser reservada la biosfera pues hay mucho más pero siempre hago esa esa reflexión de que el destino y no solo el destino sino el territorio tendría que definir una base de qué quiere ser de mayor porque uno de los problemas que tenemos hoy en día y eso viene un poco dado por la globalización tú te vas a cualquier casco histórico y ves las mismas marcas los mismos bares todos son marcas globales que da un poco igual si estás en Zurich en Palma o en Las Palmas ¿no? y creo que cada destino primero debería definir su ADN lo que lo hace diferente lo que hace especial y sobre eso construir todo su estrategia de marketing porque si no nos convertimos en uno más y eso no es no es lo que hoy en día el viajero sobre todo en un futuro va a buscar a mí hay una frase que me gusta mucho desde antes la gente viajaba pues oye pues por ir a un sitio de buen tiempo por la playa tal ahora ya oye antes de a dónde voy qué puedo hacer ahí pero ahora ya es como la gente no me lleves a los sitios turísticos llévame donde la gente local come si vas de tapas dónde come la gente las tapas si vas a comer dónde el local no me lleves al sitio turístico y ahora es que la gente ya quiere experimentar cosas con los locales entonces el cliente está cambiando mucho y más que lo va a hacer con la pandemia bueno para cumplir tiempo son las 11 y 15 y según mi programa está Edu William que nos va a presentar la Travel Tech School by Amadeus bueno a Edu lo conozco desde hace un montón de tiempo hemos vivido batallas del turismo 2.0 de esa revolución que hubo hace años y tú siempre ahí innovando y siempre proponiendo cosas nuevas así que cuéntanos Edu qué es eso de la Travel School Tech School by Amadeus muy bien muy buenos días muy buenos días a todos si me puede perfecto saludos a todos los asistentes aquí en Expos Meloneras también a todos los asistentes que nos siguen a través de a través de internet el turismo inteligente yo creo que a nadie se nos escapa que es el eje el eje estratégico para la competitividad del sector ya en años en años venideros pero cuando hablamos de competitividad tenemos que reflexionar cuáles son esos activos y cuáles son esos recursos y capacidades que nos van a permitir esa esa nueva competitividad esa nueva competitividad porque porque son diferentes al modelo exitoso que tenemos actualmente las empresas no tienen estructura organizativa que puedan estar invirtiendo necesariamente en el día a día primero para ese foco inicial de datos como gran recurso pero datos compartidos cada uno tiene que poder aportar para poder trabajar sobre algún enfoque de análisis para poder buscar sus soluciones pero sobre todo sobre todo el el elemento gran diferencial que va a permitir esa aceleración esa digitalización real como decía creo que Enrique antes de los distintos niveles son las personas hasta que no trabajemos por muchas iniciativas que se estén haciendo primero a nivel de conectividad a nivel de tecnología a nivel de datos hasta que no trabajemos en el cambio de las personas entre ese talento que es lo que se plantea pero que que podemos dividirlo un talento operativo tenemos que seguir formando nuevas competencias digitales transversales para que en el día a día se puedan aprovechar esa y impulsar ese nuevo cambio de modelo pero también en ese talento creador esa dinámica de I más D más I que son absolutamente absolutamente necesarios en ese contexto en ese contexto de se necesitan unos recursos pero no están en la estructura organizativa como como podemos ayudar a cambiar un tren en marcha cuando además ese tren va bien quitando antes de la antes de la antes de la pandemia es complicado cómo poder ir generando esa implementación de las nuevas dinámicas pues la solución la tenemos en dos esferas que siempre han estado bastante de espalda que es la universidad y la empresa es vital es vital que no sólo se den de la mano de manera puntual sino que inbriguen de manera determinante el uno con el otro porque en la comunidad universitaria pueden haber esos recursos a un coste bastante más flexible para poder estar retroalimentando ese cambio de tendencias y ese cambio necesario de recursos y capacidades y las empresas pueden empezar a entender que la comunidad universitaria puede aportarle soluciones a los objetivos en corto hasta que la rueda organizativa de las estructuras de las empresas puedan ya permanecer de por sí mismo e invertir en esas mismas estructuras evidentemente a nadie se nos escapa tampoco que la universidad debe de cambiar muchísimo también para poder entender y este proyecto eso sería otro debate la transformación de la universidad yo creo que es evidente que la universidad debe de mirar muchísimo a la empresa al igual que la empresa si quiere poder empezar a desarrollar esas competencias necesarias el turismo inteligente debe de mirar a la universidad nuestro proyecto el Travel Tech School Bayamadeu es una propuesta es un piloto es una iniciativa que lo que pretende es fundir esos dos mundos de manera permanente para poder para poder aportar ese talento el talento que no siempre da la universidad en sus modelos reglados pero que desde la propia universidad somos conscientes son conscientes que es fundamental y que a lo mejor estructuralmente no pueden y estamos articulando un modelo público-privado con una colaboración mixta que permita precisamente paliar esas debilidades una propuesta que permita a las pequeñas empresas poder obtener cierta cantidad de datos para poder después combinarlo y cooperar con todo el resto de datos y que eso pueda estar en virtud a disposición de las personas que puedan después investigar que puedan desarrollar y que puedan innovar en concreto en concreto en nuestro proyecto el proyecto piloto que nace es un aula en la universidad de las palmas de gran canaria son 200 metros cuadrados para sobre todo con un una infraestructura más orientada a un modelo de aprendizaje participativo blended que la universidad las escuelas privadas si están en ellas a las universidades públicas les ha costado mucho más adaptarse pero no es tan importante la infraestructura en sí nos permite tener algo tangible que le dé solidez visual y de comunicación al proyecto pero no es precisamente lo tangible lo importante lo importante son las tres líneas de servicio que desde el Travel Tech School Bayamadeus queremos ofrecer una es la formación la otra es tecnología de inteligencia para poder para poder aumentar esos datos y la toma de decisiones de manera cooperativa y ese servicio de retos de dinámica de la comunidad universitaria para poder desarrollar IMAGDEMASI a través de retos reales y de empresarios y que puedan fundirse de una manera dinámica y constante el uno con el otro a nivel de formación nuestra la propuesta que se hace es una estructura y una programación basada en retos con tres con tres bloques principales el primero de ellos es de competencias de competencias transversales porque hablamos de la necesidad de de la digitalización pero para poder adaptar las personas al nuevo entorno del escenario digital no es solamente destrezas tecnológicas ni mucho menos primero tiene que haber unos cambios en los cimientos en los cimientos en esas competencias en esas soft skills que se vienen a llamar pero que están más orientadas al poder adaptar a las personas al aprendizaje permanente a entornos de alta incertidumbre el poder desarrollar esas competencias de orientación al cliente de liderazgo de comunicación de resolución de problemas de inteligencia emocional de responsabilidad al cambio climático y además no desde una perspectiva puntual con un seminario o un taller o una charleta no estas competencias se tienen que entrenar como cuando vamos al gimnasio y se tienen que entrenar permanentemente con una cierta rutina y para uno poder estimularse se tiene también que poder evaluar para poder gestionarlas y para eso estamos desarrollando una metodología y una herramienta de neurociencia organizacional que nos permita estar a las personas entrenando por realidad virtual pero también evaluándose con métricas para poder ver el desarrollo y las mejoras que van consiguiendo también talleres talleres de alta especialización especialización ya de esas destrezas más que se necesitan y que ahora mismo son difíciles de que estén tanto en los programas formativos a las empresas como en los programas universitarios eso pueden ser especialidades a nivel de marketing toda la parte de inbound de programática de marketing de contenido de la parte de revenue de la parte de CRM las certificaciones que a veces son más importantes que los propios títulos universitarios o sea unas certificaciones de google de facebook de hubspot no las tenemos ni se les espera en muchos casos queremos queremos dar solución a este problema a este problema evidentemente y que es real y además queremos empaquetarlo con títulos universitarios y en este caso no es tan importante es empaquetado con expertos o con máster que nosotros estamos haciendo no es tan importante para cambiar al sector turístico sino para poder cambiar también al sector académico y al sector universitario y poder también ayudar aquí a la transformación de las propias competencias de los compañeros profesores el segundo el segundo servicio es dar valor al negocio a través de inteligencia es decir y en este caso nuestro socio un grupo que ahora comentaré un grupo de empresas están desarrollando proyectos de Imadeco financiados por el Sedeti que tienen que ver cómo cómo poder aportar su granito de arena en uno desarrollar tecnologías que puedan resolver problemas operativos que tienen las empresas a día de hoy pero que a su vez eso pueda ser un banco de datos para poder cooperar para poder abrirlos para poder mejorar las tomas de decisiones y en ese caso tenemos una herramienta que es la que comentaba ahora que es más orientada al entrenamiento y a las personas poder evaluarlas con neurociencia organizacional tenemos una herramienta que tienen que ver con las aplicaciones pero a través de voz y registro facial para que puedan dar respuesta a toda la experiencia del cliente pero también a toda la operativa del empleado resuelve mucho valor al cliente en los hoteles pero también mucha productividad y a la vez nos vamos nutriendo se va nutriendo de una base de datos muy interesante y muy importante que por sí solo no aporta nada pero cuando esté en combinación con otros datos y con enfoques de algunos objetivos de retos y de problemas para la comunidad universitaria seguramente se podrán ir aterrizando distintas soluciones y otra herramienta que tiene que ver con la creación de poder explicitar el conocimiento tácito que nosotros tenemos y las herramientas nos lo permiten el poder a través de herramientas de autor y de autor muy sencillas que con un vídeo se puedan grabar procedimientos habitaciones y que eso se pueda convertir en entornos virtuales para el entrenamiento de las personas o para la comunicación y todo ello pueda estar perfectamente etiquetado para poder trabajar con inteligencia artificial nos va a permitir el poder recrear y poder gestionar unas simulaciones y poder desarrollar unos proyectos de IMAT bastante interesantes a su vez y el último el último servicio que estamos ofreciendo si bien no hemos empezado a nivel físico como digo el programa llevamos dos años trabajando llevamos dos años trabajando y hay un elemento que es importantísimo que también se ha comentado aquí y es que a veces no se necesita más dinero no se necesita más cash es buena la financiación se necesita saber gestionarlas mejor comunicarnos mejor cooperar mejor durante el proceso este de pandemia tanto de videollamada hemos aprovechado el poder levantar el teléfono con algunas empresas con algunos compañeros profesores con algunos alumnos y simplemente conectándonos poder unos problemas han dado respuesta de una manera muy tímida muy prototipo pero han dado respuesta a cuatro a cuatro posibles a cuatro posibles startups que las estamos las estamos pilotando tres de ellas patentadas una de ellas además es un TFG que ya estamos un trabajo final de grado que tenemos un robot para la animación de los hoteles que estamos ya planteándolo y se está pilotando y validando en un en un socio en uno de sus hoteles para probar y para ver si tiene sentido después eso llevarlo a la realidad y convertirlo en startups de la propia universidad este proyecto que insisto llevamos dos años detrás y ahora ya empieza a coger visibilidad hay muchos actores hay muchos actores detrás de él el primero el liderazgo lo tiene la empresa The Wise Dreams de la que forma parte el Travel Tech School que es una empresa conjunta de siete grandes grupos empresariales de Canarias que están invirtiendo en I más D tecnológica y de inteligencia y en desarrollo de talento para poder para poder empezar a buscar una palanca del cambio en el modelo económico y social de Canarias además ha sido indispensable desde el principio la promoción y el trabajo continuo del clúster del turismo Innova de Gran Canaria que ha sido el vehículo evidentemente de Amadeus nuestro socio y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y hemos tenido el patrocinio indispensable primero de la agencia Canaria Innovación y después la financiación cariño y cercanía siempre del patronato de turismo de Gran Canaria detrás perdónenme detrás detrás de estos logos detrás de estos logos hay al menos aunque sean instituciones grandes empresas hay al menos una persona que siempre de cada uno de ellos ha entendido ha generado confianza pasión para que este proyecto realmente vea la luz aquí en Canarias y para que sea una realidad han habido épocas difíciles de incertidumbre todo esto se ha hecho incluso en un proceso de mucho dolor y de pandemia y el proyecto ha salido ha salido porque detrás de esas instituciones detrás de esas empresas hay personas que están entendiendo que este es el instrumento que este es un instrumento clave para poder ayudar a la transformación y es precisamente esa cercanía de las personas esa esa ilusión que hemos que hemos recibido la que nos ha llevado a poder proyectar este proyecto a escala a escala nacional ahora aprovechando todos los proyectos tractores nos hemos aventurado a ir hablando con otras comunidades autónomas con otras universidades porque creemos que ya el camino que hemos recorrido lo podemos proyectar y lo podemos utilizar para el liderazgo de España a nivel mundial en la inteligencia turística sobre todo con la conexión universidad-empresa valga decir que las universidades españolas son las primeras en la Unión Europea todo el ranking de Shanghái en el número turístico y además la Universidad de las Palmas de Gran Canaria es la primera tenemos tenemos legitimidad suficiente para liderar para liderar esta esta red el primer punto de financiación para de proyecto y de inversión que estamos que estamos desarrollando es crear una gran red una gran red ya tenemos 16 universidades para trabajar de manera conjunta con unos mismos objetivos con un mismo foco problemas reales que en cada universidad no solo todas las universidades sino que desde cada universidad de manera multidisciplinar puedan dar solución a problemas reales del sector estamos para que esa red pueda funcionar hemos planteado hemos planteado una infraestructura una instalación un laboratorio vivo hotelero el de Cyborg Hotel Lab que conjuntamente con la Universidad de las Palmas de Gran Canaria Ecanza con los hoteles escuelas estamos planteando el poder ofrecer a toda la comunidad universitaria y empresarial internacional un banco de experimentación real con clientes reales que permitan que permitan el poder avanzar y el poder atraer toda esa red de investigadores a nivel mundial y ya porque me queda poco tiempo el último el último punto se necesita indudablemente estamos una plataforma de de blockchain de datos para compartir para que esté todo para que todas las empresas y todos esos datos que se generen en esa red y en ese laboratorio puedan estar a disposición comentarles los actores que están apoyando ya son el gobierno de Canarias la Junta de Andalucía la Generalitat de la Comunidad Valenciana además de las de las empresas que ya les que les he ido comentando empresas nacionales que se han ido sumando que nos han ido mostrando su apoyo y las 16 universidades que les digo para concluir como dice la cita de Eugenio Trías las crisis aunque atemorizan nos sirven para cancelar una época e inaugurar otra tenemos la convicción de que estamos en el año cero de una nueva época yo creo que lo que hagamos ahora será el resultado para sobrar los cimientos para las generaciones futuras es indudablemente una extraordinaria oportunidad pero creo que también es una extraordinaria responsabilidad muchas gracias 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 Edu bueno ya solo me queda despedirme Enrique muchas gracias por tus aportaciones desde una visión más de país Víctor muchas gracias por tus aportaciones a nivel de Gran Canaria Edu Urne besito desde aquí desde la mesa de bueno mesa no de ponentes un saludo gracias también por vuestro trabajo y por tus aportaciones agradecer al cabildo de Gran Canaria a Infecar a Turismo de Gran Canaria al Patronato y a Caja 7 que han hecho posible esta edición de Atlantur ha sido para mí soy Jimmy Pons como os decía un placer gracias Edu también por la presentación que importante unir el mundo académico y el mundo empresarial porque tiene muchos ambos que aportar y gracias a todos vosotros por estar aquí y damos paso poquito a poquito a la siguiente mesa muchísimas gracias aplausos aplausos a a a a a a a a Gracias por ver el video.